Yo, yo, B-I-T-O, Guardián, B-Record, presentando a la maquinaria Ellos vendrán, vendrán contra mí, prepararme pero no les va a salir Ellos verán, que ves a mí, a qué señalan si no soy yo en ti o en mí Esto le causa resaca, agarran su maleta y empacan Con la verdad lo traspasa, el malo todo saca Se acostumbran a meter las cabras, que preguntan qué pasa Aunque te gusta de seda, vos no te quedas Intenta detener, pero no sin tu presa Que lo mío es de altura, cada victoria segura Ando en contra, uno vivo de la aventura Nosotros trataron tiran, ni conmigo, ninguno pudo Jesucristo el Mesías, me vaquea con su escudo Caminó tranquilín, derrumbando a los muros Este tema es caliente, guardián, azotalo duro Tranquilo, quieto, así que yo le someto Con letra que esté activa y penetra hasta los huesos Mantengo mis procuros que pase por el proceso Deja la mala maña, no me vengas tú con eso Deja la mala maña, no me vengas tú con eso Deja la mala maña, no me vengas tú con eso Agárrame si puedes, voy zapao No le pasale, no me vengas tú con eso Alguien señala un ciclo, soy yo escrito en mí Oye, llegó el que reparte Y el que a su vez imparte Palabra de vida, mi hermano Ya yo me fui el arte Llegó bro, mister boy, oh no El que reparte el bacalaura Desde el año pasado está conmigo, bajamos, bajamos Y títico enfocao, conoce la carne a tana, me dice quitao No entiendes que quito, me tienes justo donde tienes Así que arrollao Vito, es el flow, you know Vito, en otra pesta, díselo, gama Coge la unilanga, ando con Cristo en mi ganga Somos transparentes, no hay nadie debajo de la manga Y salga, salga, con todo lo malo que enfasca De vuelta a la montaña, no te hagas de vista larga Que me vuelca, va Tanto de rojo y de masa ¿Qué pasa? A mí no me vengas tú con esa guasa Si se brega como toro, el pola y se engrasa Le cuento un poco de levadura, le plato a la masa Vendrán, vendrán, vendrán a mí Pararme, pero no le pasale Vendrán, yo, esto es otro pechal Guardián, la cota de oscuro Yo, la cota de oscuro V-Record, ya tú sabes Llega el zinc Y el Mr. Boy, con el gama Yo, sabes Representante La que hay, para hombres de puerto El de la montaña V-Record, el de la montaña V-Record, el de la montaña Mr. Boy, el último record para V-Record Listo Esto es otro pechal Ha, 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 ha La que hay, para hombres de puerto Del de la montaña Que hay, para hombres de puerto Listo Kontrol, el de la montaña Gracias por ver el video.